Ahora yo necesito volverme a dar muerte. Escucha esto. Él planificó darte muerte nuevamente. Aleluya. Pero a través de él te da muerte en estos días. Aleluya. Es a través del pecador. Nuevamente en tu vida. Si ya siendo nueva criatura, ya siendo que viniste a Cristo, Aleluya, y volviste otra vez a tu vieja manera de vivir, el enemigo te está dando muerte. Pero te traje una noticia. No te vas a quedar muerto. Porque el Dios de la resurrección se acaba de aparecer aquí en esta mañana. Aleluya. Eso es lo que me gusta de mi papá. Que cuando el diablo cree que todo terminó, cuando el diablo cree que te mató, el diablo avance a vida, el diablo resucitante, el diablo posicionante otra vez. Y hasta la madre recibió. Al ama. Tú estás entendiendo que la palabra es fuerte, ya lo estás recibiendo. Escucha esto, gloria a Jesús. Aleluya. Tú sabes a través de qué otras cosas el enemigo quiere dar tu muerte. Aleluya. Este es lo que pone fácil. Que tú vuelvas a los rudimentos que tú antes hacías. Si hablaba mentira, vuelves a mentir. Si buscaba hechicería, vuelves a buscarla. Y otra vez, vuelves y vuelves una y otra vez a lo mismo. Más sin embargo, el Espíritu Santo dijo, aleluya, de modo que si alguno es de Cristo, nueva criatura es, las cosas que está pasando y aquí todas son muchas cosas. Pero lo que me impacta de esto, aleluya, es que mucha gente no entiende qué es Betania. Dicen de quién era él, de Betania. Betania tiene dos significados. y es frutos y lamentación. Estas son las dos palabras que identifican a Betania. Frutos y lamentación. Déjame decirte, quizá para mucha gente en este día, Betania sea de frutos, sea de bendición. El ministerio está avanzando, el ministerio está prosperando, Dios te está ayudando, Dios te está posicionando, pero a otros ahora mismo están muriendo, están llorando. ¡Amén! ¿Tú lo estás entendiendo? Y Dios te llamó a ti, que estás en el tiempo de los frutos, a que lleve fruto a eso que está muerto. ¿Pero cuál es el fruto que vas a llevar? El de la resurrección, el de la santificación. Aleluya. Pero se nos está olvidando que hoy somos nosotros, pero mañana es otro. Hoy es él y mañana puedo ser yo. Aleluya, gloria a Jesús. Se me fue la que me era no caída, ya está ahí. ¿Usted lo está entendiendo, hermano? Gloria a Jesús. Aleluya. Te lo estoy diciendo pasiva para que tú me sigas y me vayas entendiendo. Cuando Dios te llamó, aleluya, él te posicionó y él te llamó fue para que dieras frutos. Mira, Lázaro era un hombre tan de Dios, tan terrible. Gloria a Jesús, que el mismo Jesús en su humanidad lo amaba. Jesús, ¿usted vio en la Biblia que Jesús amara a otra gente, hermano? ¿Usted lo vio? La Biblia dice que Dios amara a otra gente, Jesús, amara a otro. Díganmelo a ver, ¿quién lo encontró? Hubieron cuál al otro. Díganmelo a la Biblia. Aleluya. Discípulo amado, pero Lázaro era más íntimo porque era el amigo alemado. Aleluya. ¿Están entendiendo? Hubieron dos personas que Jesús amó en esta tierra. Uno fue a uno de sus discípulos y otro fue a los amigos. Cuando le dan la noticia, él dice, tranquilo, vamos para allá. Le dice a los discípulos, sí, él murió, vamos para allá. Los discípulos ven que es que la cama ven morir. Pero ya tiene cuatro días y está encerrado. ¿Alaba? Mira, hay gente que el ministerio ahora mismo le está cogiendo gusanos. El ministerio ahora mismo está cediendo hace cuatro días. Pero Pablo dijo, hoy los gusanos serán, hoy los muertos serán y llegan a la resurrección de Cristo. ¿Eso es esto? Porque hay gente que tomaron miedo, tuvieron miedo y enterraron al ministerio y se le está perdiendo. ¡Wow! 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 Usa esto. ¡Gloria a Dios! Ok, llegan allí. ¡Uh! Se le corrió otra vuelta. ¡Ay! Si tú hubieses estado aquí él no se muere. Si tú hubieses estado aquí él no se muere. ¡No! Si Dios hubiese estado ahí se muere y él no resucita una vez. ¡Amén! ¿Está entendiendo? Porque el propósito era que él muriera para que la gloria de Dios se manifieste. ¡Amén! ¡Amén! Voy a volver a pedir que no hay iglesia porque aquí no me están perdiendo. Aquí no me están perdiendo y no me ruedan eso. ¡Aleluya! El propósito era este con Lázaro que él muriera para que la presencia de Dios se manifestara. ¿Sabes por qué? Porque a Lázaro cuando a Lázaro le preguntaran ¿y qué fue lo que te pasó? Él iba a decir yo soy el milagro. ¡Amén! Yo soy un milagro. Mira, yo no sé cuántas veces en la barriga en el vientre de tu mamá el diablo intentó atacarte pero a mí lo hizo cinco veces. Mi papá le dio una puñal a mi mamá mi mamá se cae con mi caleja etcétera con mi barriga ¿eh? Pero tú eres porque te dije esa forma que vaya te pude ahí cuando yo nazco ¡Aleluya! Y lo bonito yo nazco así mira con los dedos así ¿qué más? Así sin una bota de cabello y miren cuánto tengo a la esposa. Mira hermano yo nací horrible yo le dije a mi amiga desaparece toda esa puta le dije mi mamá porque yo era una cosa hermano mire ahí Jesús y así mire así chiquita una cosa horrible y le decían a mi mamá ya se va a morir ella no va a pasar de tres meses yo no sé yo te dije a mí que te la abortara que no la diera luz ¡Aleluya! Y mire el amor tú aquí donde está la barriga ¡Mire! Dice mi mamá ¡Dice aplausos arriba! ¡Aleluya! Pero eso no se viene ahí cuando yo cumplo trece años cuando cumpla quince hay un pacto que mi abuela hizo con Satanás mi abuela era hechicera yo no lo sé y yo estaba en un hospital y ella me lo dio ¿qué pasa a ver yo muchachita? ¡Aleluya! Y el enemigo ya quería matarme porque sabía que Dios me iba a libertar y era mi hermana estaba teniendo con el esposo y se estaba andando ahí ¡Uh! Y yo voy humildemente y me dice ¿qué es lo que pasa? Llego de la iglesia y digo ¿qué es lo que pasa? ¿no te va a estar? Y se está andando cuando yo veo que ella con un cuchillo y él tiene la niña yo voy a quitar la niña ¿a qué gente cree que ella le empezó a tirar con el puñal? ¡Ay, Gloria! A la sierva que está aquí predicando ¡Gloria! 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 La casa no era mía tú no muere hasta que la gloria quizá tú ahora mismo digas Dios ya no me va a mirar hasta aquí ya listo estoy si tengo cuatro días ya quizá cuatro años treinta y ocho doce no sé averiguate a ver cuánto tú tienes y Dios no me ha mirado escucho bien la sala estaba muerta y no lo estaba esperando y Jesús llegó ¡Gloria a Dios! Escucha bien no es cuando tú quieras es cuando la gloria de Dios tenga que manifestarse ¡Gloria! No va a ser que vos querés que te tramos ¡Gloria! Es que no está que entendiendo ¡Gloria! Es que no está que entendiendo de lucha mire Lázaro ya estaba ahí cuatro días ¿Qué iba a decir Lázaro? ¡Señor! Él iba a decir ¡Sinad! Aleluya Él tuvo que esperar hasta que la gloria de Dios sea el tiempo de ser manifestada para manifestarse en Él el problema de nosotros es que para el ministerio queremos darle vida a nosotros ok, lo repito otra vez, al ministerio queremos darle vida a nosotros porque le da vida, le da unción le da poder, le da manifestación se llama Jesucristo es que yo quiero que me inviten y me voy a exhibir para que me inviten este culto va a haber mucha gente porque voy a tocar mejor yo voy a tocar mejor yo voy a moverme mejor yo voy a ser mejor cuando Dios te está diciendo tranquilo bebé que la gloria se va a manifestar cuando yo quiera cuando yo quiera Aleluya Gloria a Jesús es tiempo hermano, gloria a Dios, Aleluya de que usted entienda que su vida es un milagro ¿a cuántas aquí no sufrieron Aleluya de maltrato a su hogar porque cuando yo era jovencita a mí como que me hablaban era con golpe a mí no me hablaban de otra manera ¿y qué forma de un mío es? suena a esto antes de no haber mandado yo también te coso primero ¿se está entendiendo? muchas de nosotras venimos marcadas desde nuestra casa y Dios te está diciendo borro esa marca hoy si fue tu mamá si fue tu papá si fue tu esposo y le puso la mano borro esa marca borro esa marca y por la de Cristo Aleluya mucho bien hay gente aquí que no se sabe cuántas veces el enemigo lo ha intentado matar literalmente así físicamente literal no le pasó se fue no le pasó ok no puedo decir porque él no está aquí mire hermano ese que usted ve ahí el que se le paró conmigo aquí que él me prometió yo no sé cuántas veces yo he tenido que llorar porque yo digo ya lo mataron si hermano antes de yo conocerlo yo lo dejé mucho pero yo no sabía por qué y a ese si él se quita así se arremanga la camisa usted le va a ver para que manche paso por aquí un asunto mira a ese el enemigo le ha dicho es que tú no vives tú no vives y cuando duermo tú la silla de repente se le da que quiere nadar con el platón digo yo no te apure espérate que ese me lo dio yo voy a y se lo pone hoy Aleluya ¿sabes qué? es que tú no entiendes lo que Dios está haciendo contigo hasta que tú no mueras para Lázaro decir yo soy un milagro Lázaro tuvo que morir entonces tú no vas a venir aquí a decir que tú eres un milagro que tú eres hijo de Dios Aleluya que Dios te resucitó cuando todavía el pecado reina en ti o cuando en el sótano de tu corazón viene al diablo y a Dios quiere tenerlo en la sala Hello otra vez lo repito mira tú no puedes decir que eres un milagro cuando en el sótano de tu corazón viene al diablo y a Dios en la sala tú no le puedes servir a los señores es que no puede o tú eres cristiano o eres cristiano no hay de otro Gloria a Jesús y algo que Dios te vino a decir fue en este día identifícate identifícate reconoce cuál es tu identidad tu identidad es que tú eres un milagro tu identidad que tú eres hijos de Dios pero el problema es que a veces no se olvida en medio del proceso el proceso mira escucha esto a mí me gusta el libro de este hombre de Oseas porque a él yo le hizo pasar un proceso muy amargo y fue que le van a buscar una prostituta y le dice ve buscala y hace que se enamore y mira perdidamente de ella y ella vuelve y se va y él me vuelve pero una que él dice mira yo le dice Dios a Oseas te llevaré al desierto para que de mí te enamores a la gente se le está olvidando que el desierto que pasa es para que se enamore de Dios y ellos creen que es para que se muera otra vez ok gracias por su entusiasmo a la gente se le está olvidando que el desierto que está pasando es para que se enamore de Dios no para que se muera aleluya yo no sé a cuánto Dios le está hablando pero a mí Dios me está hablando cuando yo estaba preparando este mensaje hermano no está de más decirlo la lucha que yo he tenido que enfrentar amén gloria a Jesús pero Dios trajo esta palabra para ti soy un milagro si tú empiezas a contar desde el mil diez o mil nueve no sé cuando tú naciste y empiezas a contar las cosas que te han acontecido la mayoría para que ahora mismo tú estés bajo siete pies si tú empiezas a analizar lo que has vivido es o para que tú te mate o para que alguien te mate no sé si me doy a entender lo repito otra vez me estoy entendiendo claramente o es para que tú cojas un asombro y te ajoques o es para que alguien te dé una puñada y te mate lo que tú has estado viviendo y la forma verdad que tú debías de vida más sin embargo Dios te dio la vida cuando tú creíste que todo estaba perdido vino alguien y te dijo Jesucristo te salva Jesucristo te sana Jesucristo te liberta ven cambia de vida corre y tú dijiste verdaderamente yo más te necesito pásate de muerte a vida pero que pasó hay algunos procesos que hicieron que tú te murieras en vez de enamorarte pero ¿estás entendiendo? el desierto el proceso de para enamorarte de Dios no para separarte de Dios él mismo decir que a ti en este día tú eres el milagro si yo le pregunto a alguien que me testifique tres ocasiones en las cuales estuvo a punto de morir empiezan a recordar y quieren más ¿sí o no? ¿sí o no? por ejemplo usted tiene tres formas que usted dijo ya de aquí de esta no me salva nadie pero si usted se pone a recordar tiene más de tres ¿verdad que sí? ¿usted entendió lo que Dios le está diciendo en esta mañana? no se sabe ya yo perdí la puerta de cuanta vez en el amigo intentado matar ¿sí? yo la perdí ¿de verdad yo la dejé de contar? pregúntenle a esa que está ahí mire esto es algo terrible hermano si tú empiezas a analizar cuantas veces el enemigo ha intentado matarte tú dices pero Dios mío toma la misericordia de Dios que me tiene en el pie pero su misericordia hace que se manifieste su gloria él dice aquí dice es que esta enfermedad es que lo que está viviendo es que lo que está pasando no es para muerte es para que la gloria de Dios se manifieste entonces tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en muerte al pecado porque muchas veces queremos gloria pero no queremos pagar el precio de la muerte ok lo repito otra vez muchas veces queremos gloria pero no queremos el precio de la muerte como yo voy a ser aleluya un buen músico si tengo una aquí otra allí otra pasada si vivo mirando a la muchachita que se sientan mal que hay que dar una reprendida 70 veces porque se le van los ojos porque ella te asienta mal pero tú estás mirando tú tienes que hacer como el manito que es en Cristo si tú te vayas y dices sierva pero sierva están pierdes en el mundo de Jesús valida ¿te va a estar entendiendo? pero la muchachita está mirando al siervo que la camisita como que le queda más juntada de la puerta ¿te va a estar entendiendo? pero la sierva cuando lo haría o va a trabajar ella primero lo cantería hello él tiene un compromiso contigo tú no tienes que recordárselo el hombre de Dios cumple con lo que tiene que cumplir en su casa pero el hombre tiene que llevar a cante a Dios y tú no respondiste como él hello yo no puedo decir que soy un milagro cuando el mundo todavía termina yo no puedo decir que la gloria de Dios es manifestada a través de mí cuando yo todavía vuelvo al embutido completo ¿tú sabes lo que embutido es? yo realizo para que esto es asunto por esta ¿te va a estar entendiendo? entonces para yo decir que yo soy un milagro yo debo decir y vivir como dijo Pablo aleluya ser nueva criatura y ya no vivo yo más vive Cristo el mundo gloria a Jesús ¿usted cree que eso ha sido fácil hermano? no es fácil mantener uno mantener tu vida espiritual derecha no es fácil no es fácil porque hay muchas ofertas que aparecen en el camino pero Dios me ha dado una palabra mire en este tiempo yo no debería de estar aquí predicando y hay gente que me lo pregunta ¿y por qué te lo dices? y fue que en el 2015 en el 2016 por ahí que mi mamá vino por primera vez de Chile nosotros duramos un mes en intensivo ambas yo teniendo la hega y ella mala en ese tiempo me dijo hepatitis ¿usted sabe lo que es hepatitis? mi hígado no funcionaba y que yo diablo y ahora tú vienes conmigo esta diablo ahí mismo dije diabetes oye ¡oh! ah diablo porque está fuerte le metí una semana le dio mi oración completa se dice esto le di el contor y se va a ir y lo mismo se me va a morir yo conmigo vente para Chile que tú vas a ver yo te voy a decir a ti ¿quién es que se va a morir? aleluya en la casa me estaban pasando suero y un señor me lo dejó observando y yo diablo la sangre de Cristo me cubre y el mundo así cuando vamos a la malla así que estamos impiraz y que el suero no me hacía nada me paré en la puerta así casi a mí me de boca y dije hasta hoy diablo o me suelta o te hago que me suelte hermano a los tres días o te voy a pasar sin nada sin nada hermano a los tres días digo yo yo sé que que esta que está aquí vive para agradar a Dios a la que tú intentas matar es la que va a exhibir a Dios donde quiera que se mueve y donde quiera que se mueva aleluya y en estos días aleluya la gente acostumbra a quererte matar con la boca él no agarra un cuchillo un asunto no no agarra así está utilizando su boca te ven por ejemplo venga acá y la iglesia y tú sabes pero viene otra y te ve y dice ella que pasa y te ve y dice ay mira esto ya se están comiendo mira donde están paradas mira lo que están haciendo usted no está entendiendo quien está usando la sierva Dios no te está matando por la boca te está matando porque ella lo pensó pero no se quedó solamente con pensarlo ella fue miren a regalo pero es viceversa están ustedes dos ahí y yo vengo y están hablando y yo vengo y digo ay está lo machimoso machimiendo lo tomando y la sierva lo que están diciendo vamos a meter un desinicio vamos a meter un de ayuno vamos a meter un de oración pero ya me están criticando o no están criticando a otra de la iglesia yo me voy a acercar a otra de la iglesia y le digo fulana pero yo voy a fulana fulana comiendo que vida si es que se puede se me da gracia usted está entendiendo si yo hago eso no puedo decir que soy muy milagro ah pero es que el pastor no me ve déjame irme a ver la pasita tú sabes no me ve la pasita ajá y Dios no te está viendo dice que los ojos de Dios andan sobre toda la tierra hermanos si usted en el mundo nunca va a eso aquí no ay pero ahí fue una no predicando no vaya buscando como que si fuera un brujo o profeta hermanos aquí hay profeta aquí no hay brujo ¿se va a estar entendiendo? es que mira estos mensajes no hacen que tú digas bien aleluya y que sienta la presencia de Dios y danse porque va a cambiarte transformando tu alma que está y dándote mantillazo como el alfarero que es en el día 18 aleluya pero es necesario porque son los que nos llevan al cielo amén que son los que nos llevan al cielo que son los que nos llevan al cielo